Corolario. Con su venia, presidenta. Muy buenos días, integrantes del presidio. Buenos días, compañeras, compañeros. Por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a iniciar cada martes una serie de presentaciones que nos expliquen el resultado de la profunda transformación de las conciencias que, como lo dijo el presidente López Obrador en el año 2002, definió él como el humanismo mexicano, 2022. Lo que para él el humanismo mexicano significa no aceptar el derrotismo, sostener que el progreso sin justicia es retroceso, fijar como cometido del Estado, crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores, estar ciertos de que más allá del crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción, los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. Saber que el poder sólo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Estas reflexiones del presidente López Obrador vienen de lejos, vienen desde su juventud, vienen desde su infancia, vienen de su curiosidad por conocer a nuestros pueblos originarios, por conocer las diferentes transformaciones del México independiente hasta nuestros días y ello le llevó a reconocer que somos herederos de sólidas culturas comunitarias, fincadas en principios, usos, costumbres que vienen de muy lejos y que son comunes a los muy diversos pueblos de nuestro territorio nacional. Es una resistencia ancestral esos valores que nos han heredado nuestros pueblos ante el individualismo imperante en las culturas de conquista territoriales, de discriminación, de explotación de seres humanos, de extracción de nuestras riquezas naturales por avaricia del conquistador. El fundamento radical del pensamiento y movimiento comunitario es el humanismo mexicano. En palabras de los antiguos mexicas, que ellos mismos afirman haber recibido en el principio de los tiempos que recaban a lo largo de cuatro ataduras de años, ustedes recuerdan que cada 52 años es una atadura, estamos hablando de 208 años de migración desde Aztlán hasta México, Tenochtitlán. Las palabras de los viejos se enriquecieron con aportaciones de las culturas que fueron encontrando, de las civilizaciones que fueron hallando y juntas forjaron esos valores morales, científicos, estéticos, sociales, legados a una cultura madre, la de los hombres y mujeres de la región del sur de Veracruz y de Tabasco, a quienes los mexicas denominaron Olmecas. A estas profundas raíces ancestrales hay que sumar el humanismo expresado, por ejemplo, por don José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación, el equiparable y con mucho más profundidad que la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. Nada que ver la Constitución de Apatzingán con la Constitución de Cádiz, nada que ver, es otro concepto que iremos adentrando en los programas. También abreva el humanismo mexicano en la ideología de los liberales de la Reforma, don Benito Juárez, pero particularmente en Ignacio Ramírez el Nigromante, un gran defensor de la educación pública, gratuita, laica, para las mujeres, para los pueblos originarios, para las comunidades rurales. Y así también veremos y ahondaremos por los vericuetos que llevan al Partido Liberal Mexicano a ser un referente, los Flores Magón, o el apostolado democrático de don Francisco y Madero, forjado, entre otras cosas, por su educación en Francia, en el Liceo de Versalles y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París, en donde estuvo él viviendo, en una época importantísima de Francia, la Tercera República Francesa. Quiere decir de Villa o el socialismo yucateco de los hermanos Carrillo Puerto, el ideario del general Lázaro Cárdenas, pero lo más importante, el humanismo mexicano se finca en lo más íntimo y cotidiano del sentido comunitario y fraternal en que vivimos aquí el pueblo mexicano. Para el gobierno que encabeza nuestra primera presidenta de México, la doctora Claudia Shein Bampardo, además de concordar con las definiciones y reflexiones del presidente López Obrador hizo sobre el humanismo mexicano, ha destacado que sus principios implican que nos cuidemos todos y entre todos para consolidar la transformación, la pacificación con justicia social de la nación, la purificación de la vida pública de México y con ello fortalecer como seres humanos, dignos, orgullosos de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro común a la población de México. Gracias. El proyecto de transformación de México se nutre de la grandeza de las culturas milenarias indígenas y de la fecunda historia de nuestro pueblo en pos de la libertad. Tú eres el corazón de México. Son nuestras raíces culturales y políticas que laten en el corazón de cada mexicana, de cada mexicano. Son siglos de trabajo, historia y sabiduría, de luchas y deseos de justicia social y libertad, de transformación. Es la hazaña colectiva de construir una nación soberana, justa, solidaria y democrática. El sueño de alcanzar el bienestar para todos, de una prosperidad compartida. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la paz. El humanismo mexicano tiene historia, tiene principios y tiene causas. Hay que erradicar la corrupción para beneficiar al pueblo y darle al Estado mexicano la capacidad de superar la desigualdad y de invertir en obra pública para el beneficio de todos los sectores. Entendemos al amor como la fuerza que mueven las relaciones entre las personas. La fraternidad, la compasión y la solidaridad permiten construir una sociedad generosa, justa, diversa e igualitaria. Siempre desde la libertad, porque es la esencia de la democracia. Una sociedad que trabaje para disminuir las enormes desigualdades que todas y todos hemos padecido, creadas por siglos de injusticia, porque nos indigna la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo, la desigualdad y la pobreza. No debemos olvidar de dónde venimos para no olvidar quiénes somos y proyectar el futuro mejor que anhelamos para nuestras hijas e hijos. Esto es el humanismo mexicano. Todas y todos lo vivimos y recreamos. Somos un pueblo trabajador y solidario, con la fuerza que nos da nuestra historia, la herencia gloriosa de nuestros antepasados que llevamos en el corazón y que nos da la fuerza y la convicción de construir un futuro mejor para todas y todos. Es el humanismo lo que inspira al segundo piso de la cuarta transformación. Muchas gracias.